Nosotros, no queriendo arrasar con la mayoría que tenemos, sino sencillamente queremos controlar acá el partido. No por dudas, pero tenemos algunos documentos, lástima, no traje acá, hechos concretos. Incluso no digo que la ayuda sea parcializada hacia un sector interno del partido. Pero a nosotros nos genera alarma que hay un dirigente de la seccional, que hay un presidente de seccional. No puede ser que en ayuda social, de enero al 4 de mayo, mi queridos compañeros, a la seccional 12 se privilegue con 59.600.000 guaraníes. Y eso es, hay documentos, tenemos documentos de ellos. Ayer, ya al final de la sesión que nosotros continuamos con 46 miembros, creo, miembros titulares, se ha solicitado que se instale formalmente a los índicos del partido. La comisión partidaria, ¿cuántos meses hace que se realizó? Hasta ahora no se instaló la presidencia del doctor Mesa Brites y el doctor Elio Urizo Lai. Otros, conjuntamente con la comisión de finanzas, ayer elegida por todos nosotros, hagan un control de la carga del partido.